¡Eh! ¡Para ti! ¡Para Rafa! ¡Bien! Yo digo, bueno, pues habrán cogido los empleados, habrán puesto un poquito de dinero junto y me lo habrán dado a mí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh, Dios mío! Rafa, por desgracia, ha llegado el momento de que uno de tus candidatos regrese a España. ¿Ahora? ¿Tengo que eliminar ahora? Cuando estoy pasando un momento agradable, me están ayudando a repartir los sobres y es todo risa y felicidad. Luis, ha llegado el último, hemos coincidido en muchas cosas y tenemos mucha confianza y hemos congeniado mucho. Fernando, te lo has currado, la verdad. Lo has hecho, fíjate. Lo has hecho. La verdad es que yo creo que nunca en la vida ha luchado una persona tanto por mí y eso es una de las cosas que más valoro en Fernando. El candidato que vuelve a España en este momento es Fernando. Lo sabía. Lo sabía. Claro que lo sabía. Me decante finalmente por Luis porque hay una atracción mutua. Salen chispas cada vez que estamos juntos. Bueno, ¿seremos amigos siempre o no? Ya veremos. Vaya, qué duro. Ya veremos. Qué duro. Bueno. Rafa es que se está dejando guiar por eso, por un calentón. El otro le calienta, el otro está bueno y ya está. Es lo que se está guiando y no está viendo realmente, no está yendo más allá, no está profundizando la persona. Bueno chicos, bueno. Gracias por quedarte, ¿no? Al final, la verdad es que siempre termino ganando, soy un tío ganador y no hay quien se ponga por medio.